muy buenas chicos tengo un nuevo vídeo para el canal donde tenemos la nueva actualización de free fire donde han añadido un año añadido nuevas cosas como ser un nuevo jugador que se llama clay creo a ver un ratito vamos a verlo Kula, Kila, Kila como se le dirá así y puedes añadirle una habilidad secundaria al jugador también como a los otros tenemos lo nuevo tenemos como hacerlo los los trajes tenemos tenemos también este los nuevos recompensas por por eventos y tenemos el nuevo modo de juego que es el mejor que se llama rafa en bermuda está bien bueno porque donde vos caes en un solo sitio y te dan todo el armamento que pueda necesitar ahorita vamos a ver una primera partida en modo ráfaga disculpen si tengo el skin más basura que podría decir pero es que bueno me gusta estar siempre camuflado bueno estamos aquí en el calentamiento de 30 segundos donde donde añadieron una pelota de fútbol dorada donde vos saltas si la tocas te convertía en un balón y tienes que ir a meter un gol vamos a ver si no te echemos gol, 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 gol El área donde está la tormenta Es muy pequeña Está ya pequeña y podemos caer en cualquier lugar Donde no hayan asignado Por ejemplo yo voy a caer a ver Y el avión va lento por si acaso No va rápido, va lento porque es más chico Y no puede pasar muy rápido Bueno vamos a caer aquí Vamos Vamos para allá Vamos a ver si no viene otro por aquí Creo que no Que tal nos va en modo ráfaga La zona se va a aparecer en 50 segundos Bueno en poco tiempo Para agarrar lo que podamos Bien Ya caemos Solo queda agarrar armas Y todo Miren esto Tienen todo el armamento que queremos Todo el nivel 3 Nivel 3 Espera, espera Por ahí me hace falta Por allá Necesito gotiquines O un franco Para ver que hay ahí Uy, no puedo Bueno, bueno, bueno Espera, espera, espera Me está irritando Vale Vale Oh, miren esto Nunca usaba esta arma Va a ver que tal nos va No, creo que no nos va Vamos a ver que tal nos va Es la primera partida que jugaba Por si acaso De un modo ráfaga Estoy jugando esta primera partida Bueno Necesito un franco O lo que sea Necesito Armamento Buen armamento Necesito eso Botiquina, botiquina, botiquina Bien Ay, 40 segundos Necesito un arma buena Tío 30 segundos Algo de largo alcance Que sea bueno Que yo pueda usar Con lo que me sienta seguro Y tranquilo Ahora agarraremos esto Por si acaso Ay, 15 segundos 15 segundos Vamos a ver que voy a hacer Botiquina, botiquina, botiquina Bien 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 Ya nos quitamos vida Bien Nos faltaba No sé por qué agarra esto Ay Mejor corro Creo que Creo que iba a encontrar Por lo menos Un arma buena Para usar esas balas Pero por lo visto No Y creo que se me están Complicando las cosas Que voy a tener que saltar Por aquí Y voy a tener que rodear Y voy a tener que rodear Y al rodear La maldita zona Me va a perseguir Como voy saltando Como pueden ver Ya quedan 12 personas Vivas Y aquí no hay caja No caen cajas Al parecer Ya quedan cajas Solo Es un arma Y aquí no hay caja Y aquí no hay caja Y aquí no hay caja Bueno creo que no tengo mucha suerte en esa partida, vamos a ir a otra Vamos a meter un gol Se va Echa el aire, echa el espagnole Ya estamos en el avión Vamos a quedar en cualquier lado donde se nos dé la gana Vamos a ver que nos da la suerte Vamos con ese bollingo allá A ver que pasa Que pasa aquí, que pasa Vamos a aparecer Hay como unos 3 cayendo ahí 2, 3 Como el lugar es muy chico Bueno ya mató uno No sé cuántos entrarán Ya se mataron unos cuantos Ahí va el otro Necesito arma Vamos a poner esto aquí Espero no encontrarme a nadie ahí Venga 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 con el albu Bien Siento que eso van a venir hacia acá Donde está que no te veo Bueno bueno Estamos en aprietos No sé qué voy a hacer No sé qué voy a hacer No tengo ni una maldita mochila No sé qué voy a hacer Necesito una mochila maldito maldito oh aquí está aquí está espera corre corre esta vez ese amigo me está esperando por allá un carro un carro todo va más lento que mi abuela y 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 dicen que la tercera es la vencida era el que pasa vamos a la tercera partida no me di cuenta que se me estaba apuntando la cabeza venga venga vamos otra vamos a ver otro golcito otro gol otro gol venga un quiero ser una pelota y y y dos veces consecutivas gracias gracias acabo de superar a messi y 95% de las personas le mira el trasero y 5% le mira la pose en la que está parada en su armamento venga a lo loco vamos a lanzarnos a lo loco vamos a morir a lo loco y al parecer son 20 personas las que caen aquí y 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